Son dos los delitos que la Corte Suprema le imputa a Álvaro Uribe, soborno a testigos y fraude procesal. De comprobarse su culpa tendría pena entre 6 y 12 años de prisión. Decenas de seguidores del expresidente realizaron caravanas y una pitatón de respaldo. La concentración llegó hasta la Alpujarra. Hoy se repetirá en el poblado. Uribe estaría inhabilitado de momento para ejercer como senador, pero su curul no puede reemplazarse. Centro Democrático propone asamblea constituyente y reforma la justicia. Presidente Duque asegura qué reforma es necesaria para brindar mayores garantías de acceso a la justicia. Con 1.051 casos nuevos registrados, número de contagiados por COVID-19 en Antioquia se eleva a 42.000 casos. Ya son 11 los alcaldes en Antioquia con coronavirus. Gobierno Nacional autoriza nuevo tipo de examen para detectar el coronavirus. El resultado se obtendría en una hora o menos. Reactiva narancel del 15% para importación de tapabocas. Medida favorece a productores locales. Cerca de 220.000 visitantes, 3.200 compradores y 4.400 citas de negocios. Así fue la edición de Colombia Moda Digital. Se abre la posibilidad de regresar a los gimnasios en el corto plazo. El Ministerio de Salud expidió decreto con protocolos, con plan piloto y con condiciones. La ampliación de esta y otras noticias deportivas en minutos. Antioqueño Robinson Mesa entrega su repertorio en el campeonato virtual de BMX Freestyle. Cuentería y tradición en el festival entre cuentos y flores. Diversión inteligente, la propuesta de Elemental Teatro para esta cuarentena, todo en el postre.